Los pobladores de la ciudad de Pucallpa se vieron sorprendidos por un inusual frío. Muchos de sus habitantes, acostumbrados a usar ropa ligera, tuvieron que sacar prendas prácticamente olvidadas en el clóset. Casacas, chompas y hasta capuchas eran válidas para aplacar el gélido clima. Según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el clima registrado es de 18 grados Celsius de temperatura, teniendo en cuenta que lo normal para esta zona selvática bordea los 32 a 34 grados.